Hola, buenos días Determine el área de cada una de las regiones sombreadas Y tenemos la gráfica que nos muestra dos curvas Una verde y una azul Y también tenemos dos rectas Una que pasa por Y igual a 1 Y por Y igual a menos 1 Entonces esas dos rectas Y esas dos curvas delimitan el área en rojo Que es el área que se nos está pidiendo Acá en rojo tenemos esta definición Se las dejo a ustedes para que Las lean, la estudien, la entiendan La piensen un poco Pausen el video, háganlo Y ya después regresan si gustan Nosotros tenemos que El intervalo De integración El A, B Sería quien Noten que Está delimitada De menos 1 a 1 Si, tomando ahora como referencia El eje Y Este sería de menos 1 A 1 Y A mi me sirvió Quizá a ustedes también les sirva Visualizar la gráfica así La rotamos 90 grados En el sentido contrario de las manecillas del reloj Obtenemos esta gráfica Vemos cual está por encima Vemos cual está por abajo Y vemos el intervalo de integración Que habíamos dado Que dijimos que era de menos 1 a 1 Entonces Podemos decir que F De Y Sería E elevado a la Y Aquí mismo voy a poner Quien es G De Y Sería Y cuadrada Menos 2 Entonces ya tenemos todo Para calcular El área ¿Quién sería el área? Bueno Sería la integral De Menos 1 A 1 Y voy a copiar eso ¿De quién? Voy a abrir corchete F De Y Sería E Elevado a La Y Menos G De Y Que es Y cuadrada Menos 2 Esto por De Y Podemos distribuir El símbolo de la integral Y de Y De la siguiente forma Hay tres integrales Entonces la primera ¿Cuál sería? La integral de menos 1 a 1 De E Elevado a La Y De Y Menos La segunda integral sería La integral de Y Cuadrada De Y Y la otra sería Más Dos veces La integral de menos 1 a 1 De De Y ¿Por qué más? Tengo dos signos Negativos Que se están multiplicando Entonces las tres Integrales son muy sencillas E a la Y La integral de E a la Y Es E a la Y Menos La integral de Y cuadrada Es Un tercio de Y cúbica Y la integral de De Y Sería Y Multiplicada por 2 O sea 2Y Si evaluamos En 1 Obtenemos que Y es 1 Vamos a evaluar en 1 Y es 1 Sería E Elevado a la 1 Que es E Menos 1 tercio Más 2 Si Ahora vamos a evaluar en Menos 1 Sería E A la Menos 1 Menos Sería 1 tercio Sería 1 tercio Bueno lo voy a escribir Por Menos 1 Menos 1 al cubo Es Es Menos 1 Si Y Eso es más 2 Por Menos 1 Entonces voy a poner acá El corchete Pues acá también voy a escribirlo Para que se vea Perdón Esto es E a la 1 Que es E Sería 1 tercio Por 1 Al Cubo Que es 1 Más 2 Por 1 Aquí estoy evaluando 1 Y acá estoy evaluando Menos 1 Si Ahora si Tenemos E Menos 1 tercio Más 2 Menos Solo voy a abrir el corchete E A la Menos 1 Lo podemos ver como 1 sobre E Más 1 tercio Menos 2 Y si multiplicamos Por el negativo Tenemos que Es E Menos 1 tercio Más 2 Menos 1 sobre E Menos 1 tercio Más 2 Si Al multiplicar por el negativo Le cambiamos de signo Le cambiamos de signo A los 3 términos Y vean Tendríamos E Menos 1 sobre E Tenemos 2 más 2 Que son 4 Y Menos 1 tercio Menos 1 tercio Que son menos 2 tercios Ya vamos a terminar Tenemos E Menos 1 sobre E Y 4 Menos 2 tercios Serían 12 tercios Menos 2 Serían Más 10 Tercios Si 4 enteros Son 12 tercios Bueno voy a escribirlo aquí Sería 12 Menos 2 Y esto sería E Menos 1 Sobre E Más 10 Tercios Si Bueno Esta es pues nuestra Respuesta Nuestra solución Hay quienes les gusta Que pongamos cada detalle Cada símbolo Y hay otros que Hay quienes nos gusta simplificar Pues No sé Que tanto Que tan Simplificado es eso Pero Espero que sea entendible Entonces Por ahora Sería Todo en este video Hemos calculado El área Entre las dos curvas Y las dos rectas Que está Delimitada En Rojo La respuesta es E Menos 1 Sobre E Más 10 Tercios Ok Suscríbanse Compartan Comenten Y nos vemos en otro Video Saludos Perdón Y ese no era 2 Sino era 3 Hasta pronto Por favor Algo No 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 Gracias.